¿Sabías que la ropa mantiene su forma y color mejor si la lavas a temperaturas más bajas? Además, con un buen detergente, el agua tibia hace un buen trabajo limpiando la ropa, tanto como el agua caliente. Solo debes de lavar la ropa de cama y las toallas a altas temperaturas. Todo lo demás puede hacerse con temperaturas más bajas. La ropa muy sucia debe remojarse previamente y las prendas manchadas deben lavarse cuidadosamente a mano o tratarse con un quitamanchas antes de colocarlos en la lavadora. De lo contrario, la suciedad podría no desprenderse por completo. Demasiado detergente puede obstruir el recipiente del detergente y causar un olor desagradable, mientras que un exceso de suavizante hace que la ropa sea menos fácil de enjuagar. Asegúrate de leer las dosis adecuadas en el envase del detergente y no olvides usar la taza medidora. Si tu ropa está realmente sucia, utiliza el modo de pre-lavado o ejecuta dos ciclos. Además de hacer la tela más aterciopelada, el suavizante de lino facilita el planchado. Sin embargo, con el tiempo reduce la absorbencia de la tela, por lo que es una buena idea no utilizarlo al lavar toallas, ropa deportiva o cualquier otro artículo hecho de microfibra. Con el lavado automático, los sujetadores se estiran rápidamente y pierden su forma, por lo que es mejor lavarlos a mano. Lo mismo se aplica en la ropa interior de encaje y los trajes de baño. La suciedad, los residuos del detergente y todo lo demás que se acumula dentro de una lavadora, con el tiempo llegará a la ropa más temprano que tarde, lo que provoca malos olores y manchas blancas. Para evitar esto, sigue unas simples reglas de mantenimiento. Bríndale aire a la máquina después de cada lavado. Retira el detergente residual de la junta de goma en la puerta después de cada lavado. Enjuaga el contenedor de detergente manualmente y una vez al mes, ejecuta un lavado con la lavadora vacía, con detergente y vinagre para la desinfección. ¡Gracias!